Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estoy, otra vez más En casa de Chanquete Y aquí están Chanquete y Pinky comiendo Aquí están las gallinas Aquí están Si veis Aquí están Mordiscos Hola Mordiscos Aquí vienen Mordis Bueno, por acá tenemos las fresas ¿Veis? Vamos a ver si podemos coger una Sin que las abejas nos piquen Intentemos no molestar A ver esta Esta parece que no pasa nada A ver Ahí La tenemos De momento solo cogemos una No vamos a molestar a las abejas ¿Verdad Mordis? Yo no sé que más enseñar Aparte de las lechugas y los tomates Están enormes ya los tomates Están enormes Voy a enseñaros algo que tal vez os guste Bueno, mejor desde fuera ¿Adivináis qué es eso? Son tomates morados Tomates lilas Y esto es verdura Y esto es verdura Mirad este Son enormes ¿Qué, Chanke? Al fin enseñas tu carita bonita De perrito bonito ¿Sí? Mira una fresa Tengo aquí Y al fin Y al fin también viene Vela Hola estrellita Aquí hay patatas Y estos son los pollitos Que ya enseñé el otro día Aquí hay mazorcas Y aquí hay manzanas Y ahora que acabo de pisar esta pera sin querer Me acabo de dar cuenta de que aquí Estaba un árbol de peras que nunca enseñé La última vez que lo vi daba unas peras enormes Mirad es esta Hola gallina Oh, este parece como que está manchado Qué estrellita Qué bonitas Esta parece que quiere entrar en esta sala vacía A ver si entra No, no ha entrado Eh, gallinita ¿Entras? ¿Sí o no? ¿Vas a entrar? No, no entra Pues nada ¿Tanto vas aquí? Si pueden ir para el otro sitio No entiendo Venís aquí gallinitas Venga, venir Para el vídeo Venga Para el vídeo Gallinitas Venga, entrar Vamos Tengo una fresa Mirad, una fresa Parece que no viene Está a punto de entrar Pero no viene del todo Nada, da igual Chanquete murió aquí ¿Qué, Chanque? ¿Qué? Chanquete Chanquete Nada ¿Qué? Ahora te mueves, ¿no? ¿Qué? Y ahora vienes Y te tiras al suelo Mirad, viene aquí Viene aquí Viene aquí Nada, Chanquete Se tiró ahí No viene Y ya llegamos aquí Nena Mordisco está aquí Di algo Mordis Vale, vale No quiero que me vuelvas a atacar Lo vamos a dejar tranquilito Que yo no quiero que me vuelva a atacar Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Darle like Y chao